Amigos míos Nomás vengo a decirle La causa y el motivo De mi amado dolor Es la mujer y la reza Que yo amo tanto La odio con espanto Y maldito su amor Pero a mí cuando la río Me acerco de su espanto Y la única tristeza No fue el reto de María Y siempre me abro la risa de la existencia Porque es algo que siempre Me acerco de su espanto Y ahora está la unidad Y ahora está la unidad Que ella me hace el favor La causa de este milicio Y ahora está la unidad Porque no tengo plata Para comprar un sol Y ahora está la unidad Quisiera en verano quitarme la existencia, porque estoy en la presencia de Nueva York. Quisiera en verano quitarme la existencia, porque estoy en la presencia de Nueva York. Quisiera en verano quitarme la existencia, porque estoy en la presencia de Nueva York. Quisiera en verano quitarme la existencia, porque estoy en la presencia de Nueva York. Quisiera en verano quitarme la existencia, porque estoy en la presencia de Nueva York.